Bien, estamos con Guido Canetti, que va a ser parte de la cartelera estelar del UFC Chile. Guido, bienvenido a Perú. ¿Cómo va? Bien. Guido, bueno, enfrentas a Diego Rivas, peleador chileno. ¿Sientas que tu rival tiene toda la presión por pelear acá en su casa? Depende cómo le... Viste, cada uno le parece distinto. Algunos tienen más presión y otros se sienten más cómodos en la casa. Yo en Argentina no perdí nunca una pelea. Si pelearía en Argentina estaría súper motivado y contento que hace del 2012 que no peleo en mi país. Entonces sería increíble. Por eso vengo acá, para que la gente venga a aceptar la pelea con Diego al segundo, porque sé que va a ser una pelea muy emotiva entre Chile y Argentina. Y si logro que la gente de Argentina venga para acá, sé que UFC se va a fijar mucho más en Argentina y próximamente sea allá del UFC. Claro, bueno, sea un UFC, todavía no se confirma. Ahora, pasando a tu récord, ¿no? Parte de tus derrotas han sido por las vías de la sumisión. ¿Crees que este detalle, ¿no?, para esta pelea ya lo ha superado? Es decir, ¿no?, vienes, digamos, fortalecido en ese aspecto en el piso. Sí, entrené mucho desde que llegué de la pelea anterior. Entrené mucho con mi amigo Luciano Correa, que salió campeón varias veces de faccia preta en Brasil. Mejoré mucho con el jiu-jitsu, después viajé al alfa mail, entrené mucho. En realidad el problema de mis sumisiones fue una vez que peleé en 70 kilos. O sea, yo estando en 70, o sea, dos categorías más arriba de la que estoy ahora, con un peleador que era faixa preta de Rickson Gracie, de los mejores. Tres veces salió coach del año. La segunda fue porque me comí una mano de loco que estaba, porque de esa cara de la cabeza. Y la tercera hizo un error y terminó en un triángulo, pero más que nada porque me sentía muy mal ese día. Y en vez de dejarlo arriba, lo llevé contra la jaula como para descansar un poco las piernas dentro de la sumisión. No le pongo mucho énfasis en que me sometan, porque la verdad que en el piso me siento muy bien y siempre me he sentido muy bien con ese entrenamiento. Tuvo la suerte, tuve la mala suerte en realidad, que se dio así que me hayan finalizado, pero soy un peleador creo que muy bueno. Siempre las declaraciones son parte del show, uno previo a una pelea. ¿Te reafirmas tú en esa declaración que hiciste ahí en Instagram, donde publicaste que le arrancarías la cabeza a Diego? Claro que sí, para eso lo hago, para que la gente sienta más emoción, para que la gente me diga cosas por internet. Entonces cuando llego al estadio, ya recibo todo lo mismo que ya recibí, ya no me encuentro con nada nuevo. Y bueno, ayer Diego en los entrenamientos públicos habló acerca también del fútbol, de la rivalidad que hubo entre Argentina y Chile, partió en el fútbol, pero ahora esto es MMA, es otra rivalidad distinta. Esto es MMA, nosotros estamos en el Mundial y ellos están afuera. Y el sábado va a pasar lo mismo. Bien, Guido, bueno, mándale un saludo a toda la gente de Perú. Un saludo a la gente de Perú, que siempre me apoya. Muchas gracias a toda la gente de Perú. Aparte tengo un alumno peruano. A Víctor Borda. Víctor Borda, que hace poco peleó allá. Sí, estuvimos ahí en su peli. Y peleé varias veces con peruanos y gran respeto por grandes guerreros que tienen. Bien, Diego, muchas gracias. Guido, mucho. Gracias. Gracias.